Clíber Alcalá Cordones aseguró que pretendía controlar un ejército o conformar un ejército desde Colombia junto con Guaidó. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Pues sí, ustedes han escuchado este nombre, Clíber Alcalá Cordones, ¿no? Bueno, les refresco un poco la memoria. Clíber Alcalá Cordones fue uno de los mano derecha o de los que fue el coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela en la época de Chávez. El día de hoy está en el exilio, acusado por diversos actos de corrupción, por diversos delitos de lesa humanidad también, que incluso ya Estados Unidos le puso precio a su cabeza. Sí, señores, ¿no sabían? Pues sí. Estados Unidos dijo que por la cabeza de Nicolás Maduro da 15 millones de dólares, por 15 funcionarios más, 15 aliados más a Maduro, pues 10 millones. Incluso allí está metido también Jesús Santrich, uno de los principales líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que hizo negociaciones con el régimen de Chávez y Maduro en el año 2006. Fue con el régimen de Chávez en el 2006, pero en la negociación la hicieron con Nicolás Maduro, una transacción de 5 millones de pesos. Pero, en este caso, Clíber Alcalá Cordones, quien está exiliado en España, dice o asegura que pretendía conformar un ejército desde Colombia junto con Guaidó. El militar venezolano indicó que Iván Simonovic, Coordinador Especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela en Estados Unidos, y Leopoldo López conocían lo que sucedía. Ahora, ellos ya sabían, según Clíber, que se estaba conformando esta fuerza armada desde Colombia para ir a Venezuela. Pero, ya va, no me le voy a adelantar todavía los hechos. El militar venezolano Clíber Alcalá Cordones afirmó este jueves 26 de marzo que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, Juan José Rendón, entregó, estratega político, el que conocemos comúnmente como JJ Rendón, estratega político y asesores norteamericanos, y él, querían conformar un ejército contra Nicolás Maduro. Él dijo que las armas incautadas en la frontera con Colombia fueron adquiridas para llevar a cabo esa misión. En un pacto firmado por el señor Guaidó, JJ Rendón, Vergara y asesores norteamericanos, venimos trabajando desde hace meses para conformar una unidad militar para la liberación de Venezuela. Así lo dijo él en Twitter. Rezo nuevamente el mensaje, igual lo están viendo acá en la pantalla. En un pacto firmado por el señor Guaidó, JJ Rendón, Vergara y asesores norteamericanos, venimos trabajando desde hace meses para conformar una unidad militar para la libertad de Venezuela. O sea, le está confesando que se viene o están armando toda una fuerza militar desde Colombia para poder entrar a Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió Juan Guaidó. Y allí acordamos hacer una unidad militar y eliminar quirúrgicamente a los criminales de narcotráfico y del desastre del país. Así lo aseguró Cliver Alcalá en su cuenta en Twitter también. Añadió además que Iván Simonovic, coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela ante los Estados Unidos y Leopoldo López, conocían también lo que sucedía, como se los dije al inicio de este material. Aclaró que se encuentra en su residencia en Barranquilla y que hace 48 horas, a partir del momento de la emisión de este material, informó al gobierno colombiano que las armas le pertenecían a los venezolanos, ya que el contrato contemplaba la compra del armamento. No estoy huyendo, ya que el contrato contempla o contemplaba la compra del armamento. No estoy huyendo porque me informaron de la posibilidad de un falso positivo. Dejo la evidencia de que no voy a huir. Tengo la defensa de que mi trabajo se debía al pueblo venezolano. Tenían o teníamos todo preparado, pero varias circunstancias generaron filtraciones desde el seno de la oposición. Aquella que quiere seguir conviviendo con el régimen de Maduro, manifestó. Él está confesando que esta fuerza iba contra Maduro, contra el régimen de Nicolás. Contra todos, su clan ministerial también. E iban a arrancar desde Colombia. Pero por alguna razón, pues, este plan se cayó porque las armas las incautaron, las fuerzas de Colombia. Y se prendió todo este bochinche de escándalo, ¿no? Y Cleaver Alcalá Cordones es uno de los exfuncionarios de Chávez que Estados Unidos le puso valor a su cabeza. Sí, señores. Estados Unidos dijo que a Maduro, como se lo dije al inicio del material, a Maduro le pusieron un precio de 15 millones de dólares para quien dé información precisa que ayude a su captura. Y a gente como Tareke Laisami, Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Luis Mota Domínguez, Vladimir Padrino López, entre otros 15 funcionarios en total o 15 personas que forman parte del clan de trabajo de Maduro, Pablo, puso una recompensa de 10 millones de dólares por cada uno. Estamos hablando de una suerte de 150, 175 millones de dólares en recompensa para toda esta cantidad de personas. Y entre ellos está Cleaver Alcalá Cordones. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué a estas alturas, sabiendo que tiene precio su vida, dice esto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Continúo desglosando la noticia. Dijo que el propósito del plan era eliminar los vicios y la corrupción en Venezuela. Iba a hacer un llamado a los mejores venezolanos para que, en una coalición, se reconstruyera nuestro país desde las cenizas. Pero por el contrario, o por el capricho de una minoría de la tiranía y del gobierno interino, no se pudo dar. Así lo expresó. Más temprano, en una entrevista con la W Radio de Colombia, declaró que su vida en este momento corre peligro. En Barranquilla, las autoridades colombianas han estado hablando conmigo. No estoy en un intento de fuga. Así lo aclaró Cleaver Alcalá. Indicó que su inclusión en la lista, escuchen esta parte. Indicó que su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros obedece a razones políticas, ya que un fiscal de Estados Unidos le aseguró que no existe una acusación en su contra por el cargo de narcotráfico. Ahí sí, Estados Unidos le puso un precio a él por tener nexos con el narcotráfico y todo el grupo de venezolanos que, según Estados Unidos, está involucrado en hechos de narcotráfico y no tiene una sola acusación, según un contacto directo de él en Estados Unidos. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro, dijo el miércoles 25 de marzo que Cleaver Alcalá sería el responsable de organizar tres grupos desestabilizadores en Colombia. De acuerdo con el oficialista, el objetivo era asesinar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Cito lo que dice Jorge Rodríguez. Este señor tiene relación con el señor ruso, alias Pico, que entrenó mercenarios en Colombia. También se comunica con Luisa Ortega Díaz y los diputados Germán Ferrer y Hernán Alemán, dijo. Además, relacionó entre los conspiradores a Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación del presidente Hugo Chávez Frías. Por quien no recuerde a Andrés Izarra, acá en pantalla vamos a colocar un retrato de él para que lo podamos, pues, de alguna manera identificar. Alcalá Cordones, además, respondió a esa información también. Bien, yo no puedo revelar los detalles de la operación. Acá nos enteramos cómo el régimen de Venezuela tenía relación con el narcotráfico. Ninguna autoridad colombiana conocía de la operación que veníamos preparando contra Venezuela. Ni siquiera el presidente Iván Duque. ¿Será cierta esta información? ¿Cliber Alcalá estará actuando correctamente? Estados Unidos, y todo el mundo lo sabe, es el principal interesado por sacar de una manera pacífica o violenta a Nicolás Maduro y a todo su clan de trabajo del gobierno de Venezuela. ¿Cierto? Todo el mundo lo sabe. Si es así, y si es cierta las declaraciones de Clíber Alcalá, ¿por qué Estados Unidos lo incluye en esta lista de las personas más buscadas por narcotráfico? Es algo que hay que analizar con cabeza fría. De momento esa es la información que manejamos. Somos Hechos Internacionales. Seguimos el minuto a minuto de lo que sucede en Venezuela. Sigan atentos. Gracias. Gracias.